¡Hola! ¡Ten for it with me para ir a la alberca! Muchísimas gracias por los $65,000 Voy a poner Agua rosas Voy a poner Mr. Millerazonte de Sephora Oigan, y ahora me da más pena Porque ahora me ven más amigas Esta de CeraVen Oigan, hoy sí, creo que sí va a poder haber Live en Instagram Otra vez en la noche Vayan a seguirme en Instagram Y esta otra de Sephora Y voy a poner bloquear solar ¿Bloquear solar? ¡Protector solar! De Izzyn Oigan, me voy a comprar ahora No me acuerdo de qué marca es No sé si también es Izzyn Creo que no Pero es uno como naranjita De color Lo tiene mi mamá Entonces está chido Oigan, yo no sé cómo se llaman estos De Fenty Beauty Pero acá atrás dice E-Shrap Entonces lo va a decir E-Shrap Oigan, y como les digo Que tengo una memoria de pato No me acuerdo si les dije Que este Guerrero With Me Era para ir a la alberca Pero, ajá Es para ir a la alberca Como no me quiero poner corrector Pero no quiero que se me vea la ojera Que no traigo tanta Pero, ajá Lo que voy a hacer Es con este de LA Girl Ponerme así tantito en el dedo Y hacerle así Oigan, y según yo Que quiero ir a la alberca Pero no lo he dicho a mi mamá Entonces, pues ahorita va a ser sorpresa Voy a hacer las cejas con este de Benefit Listo Voy a poner el iluminador de Physicans Formula Oigan, huele bien rico a mantequilla Oigan, y alguien me comentó Que este de Physicans Formula Era así el diseño Que venía roto Bueno, que no viene como en las orillas Viene así raro Y que le dijeron ahí en la tienda Que así era el diseño Pero yo no creo, ¿sabes? Porque no lo puedes poner Por ejemplo, si tú tienes Tu desta de maquillaje Tu bolsita de maquillaje Se te va a romper O sea, horrible Entonces yo no creo que sea el diseño Pero bueno Ok, sí me pasó el rubor Pero bueno O sea, no me voy a poner rubor Me voy a poner Benefit Ay, no le corté Bueno, aprovechando Voy a poner aquí Es que acá ya está el highlighter Y no lo quiero poner ahí Porque pues se ve muy bonito Bueno, ni modo Por rubor No, oigan, cambio de planes Porque si no Este, nunca voy a poder Mejor así Así Y listo Ok, también me voy a poner Benefit acá Ahí Y un gloss Listo Y pues ajá Oigan, no había visto Pero como que me la bañé Acá de iluminador Oigan, creo que me la bañé Para ir a la alberca Me puse muchas cosas Oigan, todavía traigo Una tos increíble Y eso, bye No le dan dinero a mi pelo Pero bueno Que era y vendí Para el primer día de clases Pero mi último año En mi school Estoy bastante feliz De que ya es mi último año En mi school Ya no aguanto estar ahí Y ya quiero llegar a high school Para de que Ver a más gente Y digo, no sé Si va a estar mejor o peor Pero yo supongo Que va a estar mucho mejor Y también Perdí mi enseñador Y me está estresando Demasiado eso Entonces no sé qué hacer También no entiendo O sea, me metí a fútbol Pues Pero no sé si yo dije Que el primer día De que entrenamientos O de que en dos semanas También ahora sabe Que extraño Porque antes O como que no sé Por qué yo sigo Teniendo la visión Que los de GNG en arriba Siguen estando en mi school Pero de que yo Lo único que recuerdo Dice que ellos Iban de que GNG en arriba Bueno, o sea Siguen yendo Pero en mi school Pues que ellos Iban en octavo Iban en sexto Y ese año Estuvo bien padre Y ahora de que como que O sea, ellos eran Los más grandes Y nosotros los más chicos Y ahora nosotros Somos los más grandes De mi old school Y se me hace bastante Bastante raro Ok, ya con esto Terminamos el skincare Literal, llevo un día Sin encontrarme Enchinador Y siento que Le voy a pedir a mis amigas El de ella O sea, de que no sé Supongo que una Va a traer uno a la escuela O si no Le voy a escribir ahorita A la amiga De que ahí puedes Traer tu enchinador A la escuela Para que lo use O sea, porque no traje El mío pues Y también ayer Me quedé dormida Hasta súper tarde Entonces estoy Bastante cansada Por eso Aunque quiera extraño Me toqué el pelo Después de ponerme Concealer Y se embarro el concealer Ok, chicos Encontré otro enchinador No igual de bueno Que el otro Pero pues menos en China Ok, ahora rimel No sé si usar este O cuál otro usar Pero bueno Probaremos este Es de que mi segunda vez Probándolo La primera vez no me gustó Así que veremos Esta segunda vez Ok, me gustó No se está mal Ok, ahora blush Ese literal Yo me lo pongo normal Le pongo de que Un dot O sea, bueno De que uso uno acá Uno acá Y también uso Del otro shade O sea, de este Y después Ya con una brocha Pues me lo mezclo todo Ok, ahora me voy a poner Setting spray Ok, ya quedó todo Bye Get ready with me Para No sé Solo me quiero arreglar Bueno, ahorita fui a la piscina Porque como saben Estoy de viaje Fui a la piscina Y fue súper divertido Y ya me bañé Y hay alguien El caso es que Estoy grabando Literal en una ventana Entonces Pero sí Literal Estoy en una ventana Que no tiene ni siquiera Vídeos Es solo una ventana Acá es donde estoy grabando Qué pena Pero bueno No me importa todo Por los videos Voy a compartir habitación Con una amiga Que eso me tiene muy emocionada Pero ella llega mañana Así que por el momento Tengo la pieza solo para mí Bueno, no me voy a estar Echando mi serum Porque me lo eché por la mañana Entonces creo que no hay necesidad Pero sí Estuvo súper divertida la piscina Por cierto Traje almendra Al viaje Entonces ella está Ahí como ladrando No sé por qué Pero ajá Pero sí, mírenla Ahí está Tristemente No se puede montar la cama Porque estas son literal Como camas de alguien más Y pues las fundas Son de alguien más Entonces pues Siempre que venimos a este lugar Es como por decirlo así Tradición Ir a comer paletas O bueno Pues como helado y así Entonces Eso es lo que vamos a ir a hacer Y pues sí A mí me gusta mucho el helado No el helado Pero sí las paletas El helado Me cae mal hay veces Y como que no es mi favorito Vamos a estar haciendo Un make up O maquillaje Pues sí Más pesado Porque realmente Como que Pues no sé Solo me quiero maquillar Déjenme ser Bueno Miren que el viaje Era un poco largo Pues no era un viaje Así como en avión Pero era un road trip No sé si escuchan el ventilador O si ven mi ropa Pero pues hace calor acá Ok Me voy a echar un poquito más de esto Porque quedó muy amarillo El caso es que acá hace Mucho, mucho calor Entonces literal Como que en el viaje Mis cosas se recalentaron Y literal Ahorita que me fui a bañar Mi jabón estaba caliente Y yo ¿Qué? O sea no sé si estaba caliente O estaba a temperatura ambiente Pero lo que pasa es que yo estaba Como literal Congelada Porque pues acababa de salir De la piscina Entonces pues ajá Pero sí Todo llegó caliente Y mi agua termal También estaba caliente Hay una gente por ahí saliendo A caminar Enfrente de la casa Donde estoy Pero no pasa nada El caso es que Ahora me voy a difuminar Mi súper 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 Base Con todo lo que traje Solo traje dos correctores Entonces me toca sobrevivir Con eso Bueno Eso me quedó ahí Como una mancha Pero no importa Al final y al cabo Creo que voy a subir Un tono O sea creo que Después de este viaje Voy a quedar un poquito más Bronceada Creo No sé si soy la única Que le pasa esto Pero yo en los viajes Número onceo O sea no es que no quieran Realmente no me importa Voy a hacerme como Si me hubiera quemado Pero ¿Y almendra? Bueno mi mamá Me está grabando Pero El caso es que Yo nunca me bronceo Y no es porque no quiera Sino que simplemente Me quemo O sea mi piel No se broncea No sé si es por mi piel No sé si es De la manera que me bronceo O sea nunca me he hecho Como cosas para broncearme Simplemente como que Me quedo ahí Parchada Creo que por eso Es que siempre me quemo Y no bronceo Tampoco me interesa mucho Broncearme Me gusta ser muy pálida La verdad De hecho yo como que Nunca compro cosas Como para verme bronceada Simplemente porque No sé No me gusta O sea me parece Que la gente Se ve muy bonita bronceada Pero yo No me gusta como me veo bronceada Entonces No Esa también es la razón Por la cual Yo literalmente Nunca Pero Ay se me regó la tinta No Pues no sé Que sucedió Ahí Pero esa también Es la razón Por la cual Como que nunca Me he hecho Mi protector de solar Que tiene como color Por eso Bueno no sé si vieron Pero se me regó la tinta Por acá Y luego se me regó Y luego se me regó En la pierna Ok ¿Saben qué voy a hacer? Como para parecer Si es que estoy como quemada Haciendo como así Así se lo vi a Ana Pau Pero Ajá Ajá Ok me veo súper rara Pero ajá Lo difuminaríamos Ya estoy quemada Y también me voy a echar Un poquito de polvo Por encima Porque claramente No me voy a quedar así O sea Así parece como Súper roja Pues tampoco Ok me voy a encrespar Las pestañas Y me voy a echar Mi pestañera favorita En el momento Que es la Roller Lush De Benefit Que me la enviaron Así que me voy a echar En un lado Para que observen La súper diferencia Esta pestañera Es como mi favorita Se la recomiendo demasiado Lo máximo Bien Realmente como que O sea Ok se pauso Porque mi celular Se va a descargar Pero El caso es que Yo como que nunca intento Que la alargue Simplemente que Como que me las pone Más negritas Y entonces eso me gusta Porque se ve como Muy natural ¿Me entienden? Ok voy a hacerlo Lo mismo con el otro ojo Y ya me voy Listo Creo que va a salir Un atardecer muy bonito Así se está viendo Hasta el momento Qué hermoso Ok casi se me olvidaba Ponerme mi lapicito blanco Que por cierto Está súper derretido Por eso está pintando tanto Para eso Parece que tengo como Un efecto No sé Ay qué susto Pensé que esas uñas Se me habías pintado Yo no sé Pero es que es súper parecido A mi tono de piel Miren Wow Ok y también Me voy a echar un poco A Poco Ay Y para mi cejita Simplemente me voy a poner Ejero Y me las voy a peinar Un poquito Ya No sé si me quiero hacer sombras Ok si me voy a hacer algo Pero me voy a hacer algo Súper tranqui Así que ya vengo Ok me arrepiento un poquito Porque el look de por sí Estaba muy bonito Pero no pasa nada Si algo Ahorita me lo quito No importa Ahora me estoy echando Mi labial de confianza Que también se derritió Cuando se derriten Los labiales se ponen mejores Eso es una creencia mía Ay lo abrí al revés Y ahora me voy a echar Este gloss De Maybelline Es en el tono Son Y me encanta No sé si me voy a secar El pelo La verdad es que me da mucha Pereza Esto se me bombó Pero así es como que Deseenme suerte Para que no sé Pero deseenme suerte Espero que tengan Un súper bonito día Los quiero mucho Chao Get ready with me Para New Year's Eve Bueno Primera pregunta del día Los que decían Pauli ¿Qué uñas te hiciste? Ningunas Me hice estas En cuadradas O sea Vean No me quedaron tan largas Me quedaron bien Porque mi manicurista Me convenció De hacerme cuadradas Con ojitos Pero bueno El caso es que Nos vamos a maquillar Para New Year O año nuevo Bueno Ustedes dirán Pauli ¿Por qué te estás arreglando Tan tarde para año nuevo? Bueno La verdad es que Quedé a hacer vueltas Y no sé qué Y acabo apenas de llegar A mi casa Me cambié Y aquí estamos Hoy durante el día Decidí No maquillarme Para que mi pelo Estuviera descansada Para el maquillaje Que se viene ahorita Me voy a hacer el skin care Y vuelvo Para que este video No se les haga tan largo Bueno skin care Y listo Vamos con cejitas Tiene unas cejas Laminadas Normalmente no me lo hago Pero ahí dije Vamos a experimentar Vamos a hacer cosas nuevas New Year New Trends Bueno Les voy a ir contando Más o menos Qué planes tenemos Hoy con mi familia Bueno La idea Hoy Es que Ya hicimos Unas picaditas Todos nos estamos Arreglando Y pues Nosotras Siempre Pues mi mamá Y yo Mi papá Nunca hace esto No sé por qué A mí me encanta Pero mi papá Nunca hace vision board Nosotras la hacemos En la noche del 31 Pero bueno Este año Pues Todos los años Tratamos de Sentarnos Ya cuando estemos Arregladas Ya mientras esperamos Que sean las Que sean las 12 Y todo Tratamos de hacer El vision board Normalmente Cuando estamos de viaje Porque en estas fechas Normalmente Nos vamos para Barranquilla Allá Lo hacemos Un día antes O pues La misma noche Antes de irnos A la fiesta Pero no hay vez Que no hagamos Nuestro vision board La verdad es que A mí me parece Súper importante Para atraer Todas las cosas Buenas Del nuevo año De la nueva vibra Del nuevo todo No tengo palabras Para explicarles Lo agradecida Que estoy con Todos ustedes Porque han sido Mi nueva familia Me han apoyado Y estamos construyendo Una comunidad Que nunca Va a parar Bueno La verdad Es que ahorita Nos estamos Maquillando Sin música Porque con música Me desconcentro Y ya está Muy tarde O sea Ya tengo que empezar Tipo a hacer El vision board Y todas esas Demás cosas Que la verdad No sé Porque Empecé Hoy tan tarde Yo sé Que me veo Como extraña Tuvimos una leve pausa Pero así va quedando El make up Perdón Se me había ensuciado La cámara Bueno Me puse como Más blanca Por acá Porque quiero Que se vea Iluminado Vamos a poner Como siempre Bella Beauty Pink Cosmo Un punto Y un punto Y un poquitico acá Ya vean Que glow Bueno Voy a empezar Sellándome Las ojeras Con este Polvito Compacto Vamos a Ir de acá Así Y Trá 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 Obviamente Si se ve Bastante Diferente Y ya después Con la brochita Cogemos Un poquito Polvo Así De esta manera Tan hermosa No Pero en serio Y se lo pasan Ya por el resto De la cara Yo Aquí no me tocó El blush Ni nada Porque ya pierde Como ese Pigmento Tan lindo Y eso Tan lindo Que tiene Vamos a poner Un look Bronceadito 31 de diciembre Bronceaditas Oigan Está ya Súper tarde Pues Para yo Estarme arreglando Ya está Súper tarde Son como Ya las 9 de la noche No sé Imagínense Ya son las 9 y cuarto Y yo apenas Me estoy terminando De poner Bronceadito Vamos a poner Algo así Bien Yo coloco En los En los En los Ojos Así que Quedan Voy a empezar Ay Dios mío Santí Vamos a empezar Poniendo corrector Como acá Al principio Bien En principio De lo Pues Yo he visto Que se hace así Yo no soy experta Por favor No critiquen Que es Súper Iluminada Pero Es porque Vamos No sé Qué sombra Ponerme Tengo como Diferentes opciones Me quiero poner Como este En el tono Soft girl No sé Que es como Rosadita Así que El primer ojo No sé Si pueden alcanzar A ver todo el brillo Vamos con el segundo Bueno Hicimos con otra cosa La transición Porque Se ensució la cámara Con la beauty blender Pero vean Me hice las pestañas Y los ojos Y me hice como Una linecita Ahí de glitter Me voy a poner Un poquito De este stick Vean Esa cosa Tan divina O sea Brilla A metros Me voy a poner Un poquito De este stick Por acá Por todo esto Para brillar Toda la noche Pues Obviamente Así no va a quedar Vamos a difuminar Súper bien Gracias motocicleta Que acaba de pasar Y que sigue pasando Por ahí Pero O sea Que quedemos Vamos a hacernos Lip lining Con este Que es como Medio Naranjocito Cocoa Rosadito No sé Por ahí va Bueno Lip combo El lip liner Que les mostré Y un gloss Transparente Vean ese Glow Blush Ojos Super glowing Y la boca Vamos con un poquito De setting spray Oh Tenemos que quedar Bien Bañadas En setting spray Porque necesitamos Que este maquillaje Dure All night Longer Toda la noche Y vamos ahora A poner polvito Por ahí Por esas zonitas Que quedaron Muy llenas De setting spray Estamos mezclando Polvo con setting spray Yo sé Pero oigan Les juro Que el resultado De mezclar Polvo y setting spray Me quité lo que Tendría en los labios Porque se me puso Un color horrible Vamos con el Vivo rosado De los labios Y un lip gloss Normal Clear Pero Es que solo quiero gloss Quiero mis labios naturales Después de lo que me pasó Pero bueno Eso es todo Feliz año nuevo Los amo Gracias por este año Tan lindo Bye Hola ¿Qué voy a vivir Para mi cumple? Bueno Hoy 3 de agosto Es mi cumple Si ustedes ya lo sabían Muchas gracias Por felicitarme La verdad Es que estoy súper feliz También le quería dar Un feliz cumpleaños A todas las niñas Que cumplen hoy Porque me di cuenta Que muchas de mis seguidoras Cumplen también Así que feliz cumpleaños Mi skin care va a ser súper sencillo Bueno Ya me eché antisolar Bueno Solo se va a basar En antisolar Y en primer Me decidí echar un poquito Más de antisolar Porque va a ser en la piscina Ahora me va a poner Este primer Que me lo preguntaron también Y es el primer Watermelon Algo así Ay no Ya Ay espérenme Lo vacié todo Pero bueno Qué rara No niñas Chaos total Lo vacié Yo soy como medio Como que no pienso Ay se me cachó otra Bueno me va a echar Como en el cuello Ay estoy súper glow Uy miren Ay no Qué rara Ahora tengo que esperar Como mil horas A que se seque Pero bueno ¿Qué les digo más? Bueno lo que se me seca el primer Ahí les va a dejar Como una foto del lugar Y también les va a dejar Una foto del pastel Ya se me secó por fin Y quedó poquito por ahí Ustedes estarán preguntando ¿Y por qué camisa de maquilla Si va a ser en la piscina? Bueno se supone Que vamos a llegar Van a llegar mis amigas Y Esperen se va a echar Más que rostrar ahí Y se supone que primero Me van a cantar Como el cumpleaños Entonces primero Nos vamos a tomar como fotos Y pues obviamente Para esas fotos Quiero estar como arreglada Así que Le voy a echar fijador A la beauty blend Me di cuenta que lo tenían rápido Pero bueno Lo que les decía Era que una seguidora Me dio una idea De hacerme como Un maquillaje rosado Así que Lo vamos a hacer Justo hoy De mi cumpleaños Me tienen que salir Como esos granitos Que están ahí Super feos Pero bueno Con esta paleta de rubores Que se me daña aquí Y también se me daña acá Quiero echarme de esta rosita Como en la línea de acá De lo Bueno ya es súper natural Ahora sí me voy a echar Estos brillitos de aquí Del centro Que tienen un tono súper lindo También me lo voy a poner Como de iluminador Con esta brochita Por acá Listo Ahora me voy a hacer Las pestañas Con mi encrespador Ustedes más que nadie Saben que no me gusta Ponerme Bueno ignoren esos ruidos Saben que no me gusta Ponerme pestañina Pero me va a poner La waterproof Bueno no sé si se dice así Pero la decí Es que amo su cepillo Vean Bueno niñas Así me quedan las pestañas Miren Ay no Súper linda Ahora me voy a hacer Las cejas Con el cel de cejas de Melu Pues ajá Sé que luego Se me va a caer Todo este maquillaje Pero pues Bueno Listo Ahora me voy a sellar Con el polvo suelto De Anika En el tono Carlota Y listo Ya no Faltan los labios Voy a poner esta tinta De gelatina Ouch Listo Así quedaron los labios Se ve súper cargado Me voy a poner un gloss Me voy a poner este gloss Que es el de Engol En el tono 01 Monday Y listo Así quedó el maquillaje Miren Solo que Me voy a poner triste Porque luego Todo se me va a caer Al meterme a la piscina Pero bueno Ahora el auto Ignorar ese desorden Este es como El vestido Y estos son los zapatos Ay El peinado Es un moño Obviamente Bueno ahorita me voy Miren que lindo se ve Ya me voy Pero ahora Cuando llegue al lugar Ya les grabo Como más vlogs Y esas cosas Las quiero Get ready with me Para ir a hacerme las uñas Este es un get ready with me Rápido Porque de paso Es como un vlogcito Algo así se ven mis uñas En estos momentos O sea están pidiendo Auxilio Las estoy tratando de cuidar Porque saben que antes No me duraban Ni No sé Media semana Las uñas Bueno Estas me han durado Como Una semana Y alguito Y para mi Eso es medio Un retico Porque No sé Yo me las arranco No me pregunten Como pero Siempre me las termino Arrancando Broquita de protector Solar con color Oigan me estoy haciendo Últimamente un maquillaje Bastante natural Pero bonito Me hice las cejas Off cameras Porque Yo soy un desastre Me voy a poner Una gotica De corrector Como para Estas bolsitas Que tenemos Una miguita O sea vean Así Últimamente Estoy fan De difuminar Con brocha Este tono Cremita Es de mis favoritos Para las ojeras Blush rápido Vean la diferencia Listo el make up Vámonos corriendo Al salón Bueno Llegamos al salón Aquí me empezaron Quitando el esmalte Vean Parecen naturales Empezamos con la base Obviamente Aquí hicimos el diseñito Y quedaron divinas Yo siempre que voy a Miss Tú me encanta Hacérmelas con Liz Los amo Bye Hola Liz Buenos días Y qued ready with me Para ir al colegio Hoy tengo natación En mi escuela Pero pues A mi si me gusta Yo les dije A mi si me gusta Porque no sé Es bonito meterse a la piscina Y uno salir Como fresquito Miren se me cayó Una cosita de mi pulsera Era como una perlita En una parte venía como Así Era como una concha Y aquí venía como una pepita Que simulaba una perla Entonces la de la perla Se quedó Pero la otra No sé dónde quedó Se perdió Hoy es el cumple De mi mejor amiga Y pues Creo que ustedes No la conocen Porque ya no tiene Tik Tok Pero Hoy cumple Y ya le tengo Su regalito Y también le hice Como un regalo Así Como Como Es que no sé Como Un regalo De mi negocio De lo que vendo De trendy Y Lo otro Era Como una manualidad Le hice como Esas cartitas Que dicen Ábrelo cuando te sientas Tal, tal Así Ay Que es Peñoso Les dije Que les iba a mostrar Todos mis productos De Shiglam Así que se los voy a mostrar Solo tengo poquitas cositas Porque Yo nunca he hecho Un pezón En Shein La verdad Y esto es lo que Venden Aquí donde vi En las tiendas de maquillaje Tengo este polvo Este blush Este otro Y este Este está más rosado Porque le eché una tinta De blush Hoy solo me voy a echar Este en polvo Porque Porque si Ayer me lo puse Y es un tono Bastante bonito Miren Que lindo Es el rubor Más lindo que tengo Ok Vamos a poner Es un tono Bien bonito Este blush Pigmenta bastante Pero Bien bonito Miren Me encantó Miren Ay no Es que Ahora me voy a hacer Las cejas Con el gel De cejas De Melu Acabé de decir Ay perensen Pero no estaba grabando Ok Les voy a dar Mi mil de opinión Sobre este polvo De Shein No me gustó Bueno Espérense Es que Yo cuando me lo puse Quedé como en shock Porque yo había leído Que este era como Hydro Toes Y cuando me lo puse Esa cosa se sentía mojada Ok Pero o sea No me lo quiero poner Porque eso parece O sea Desde mi opinión Parece como si me hubiera puesto Como polvo de hada Super finito por acá Y no me gusta Algún tipo para ponérmelo Yo sé que es así hidratante Pero como me lo podría poner Así que voy a seguir Siguiendo con este polvo Yo extraño con mi alma Hacerme las pestañas Pero no Es que no Esa cosa es súper rica Al final de gloss Le pondré Estilipoion Ay bueno Ahí está Pero ahorita ya me voy a comer Y listo Eso fue todo Ignore la despilada Que estoy Las quedo mucho Voy a salir Así que Que ferio vení Para salir Bueno voy a empezar Con la Con la cremita Y volvió la mirada Ahí está Oigan no ve que les conté ayer Que O sea mi video Me lo había borrado TikTok Por incumplir Según TikTok Las normas de comunidad Pero yo solo mostré Mi outfit O sea Y pues Eso me lo bloqueó Y ya le hablé Para que me lo desbloquee Bueno Para que me lo devuelva Y ya me lo devolvió Más bien Siento que gracias A esta crema Mi cara está mejor Yo la siento Más suavita Y estoy feliz Por eso La siento más De porcelana Me gusta eso Tengo como 20 minutos Para alistarme Así que me voy a apurar Realmente Porque no quiero Estar tarde Siempre que voy A la iglesia Como hoy Procuro tener Este Remeras blancas Así que sí Quería agradecerles Porque en Instagram En menos de un mes Más o menos Ya somos 400 Casi 500 Así que Gracias Vean ¿Saben qué? Estoy pensando Comprarme una mochila nueva Porque creo que La que yo ya tengo La tengo hace como Tres años Por ahí Entonces me quiero Comprar una negra Porque yo la que tengo Ahorita Es rosada Bueno no Negra con puntitos Rositas O sea Hace hartísimo Que la compré Entonces ya es tiempo De una remodelación De mochila De corrector Solo me voy a aplicar En esta parte De acá de la nariz Porque me han salido Algunos granitos No sé por qué Me están saliendo Acá como por atrás De la nariz Ahí como Está pasando Ayer les estaba A punto de hacer live Pero realmente Este Me sentía mal Entonces no No lo hice Me sentía con dolor De cabeza Y Me dolían Me dolían los brackets Porque me cambiaron De arco Y me dolían Los ojos Creo que era De tanto ver celular Pero no importa Ya por último Me voy a poner Un poquito más De rubor Para Sellar El líquido ¿Qué pasó? Ahora me pondré Iluminador Por acá En el lagrimal No sé A mí me encanta Ponerme iluminador En el lagrimal Hay mucha gente Que me ha preguntado Que cuál es esta crema Esta es la crema De Lala Retro De Drunk Elephant Así que sí Y la blanquita Es de Nivea Ayer una chica Me hizo un edit Así que muchas gracias Lo voy a resubir En Instagram Recién subí Algunas historias A Instagram Así que vayan A darle like Y sí Ahora me voy a Encrespar Las pestañas Me quedan 10 minutos Por ahí Rimmel Ayer ya le mostré Mi lip combo Así que Lo voy a volver a hacer Para los que no vieron Esperen Ya no me pongo Tanto polvo Como antes Porque Una vez Mi mamá me dijo Estás muy maquillada Te vas a quitar Todo eso Y yo como No Entonces ya no me pongo Mucho polvo Solo en la zona De rubor Para sellar Digamos Por último Fijador Eso fue todo Chau